El sistema nacional de salud es efectivamente el pilar fundamental del estado del bienestar y lo que sí que creo es que tenemos que reinventar el estado del bienestar, es decir, la estructura sanitaria que tenemos ahora mismo está preparada para agudos y el debate, llevo escuchando muchos años que hay que establecer un cambio de estrategia de una organización preparada para atender agudos a crónicos. Es que yo creo que ya hemos llegado tarde, es que ya hay que pasar de crónicos a un modelo sociosanitario casi. El envejecimiento poblacional es de tal magnitud y nos viene el baby boom de los 60 en los próximos 10 años que o hacemos algo o dentro de este sistema nacional de salud reinventamos un poquito, fortalecemos la atención primaria, fortalecemos los modelos de prevención, es que fomentamos la salud comunitaria, es que si no va a ser inasumible.